A petición de la Asociación de Empresarios de Tarifa Pimeta, la empresa mancomunada que gestiona la retirada y tratamiento de los residuos, Argisa, ha cambiado las cerraduras de todos los contenedores o terrados repartidos por el centro histórico de manera que puedan ser abiertos con una única llave. Se facilita así a los empresarios el depósito de la basura generada por sus negocios. La medida responde a la queja reiterada del empresariado que venía subrayando la dificultad de introducir bolsas industriales, vidrios o basura abundante por el orificio habitual de estos contenedores o terrados. Ahora, a través de una llave maestra que puede ser adquirida en la ferretería La Nueva, cualquier empresario del centro urbano puede usar las compuertas traseras de los soterrados para un vertido más cómodo de la basura. Comentaban, pues, cuando hay gran número de basura que generan, sobre todo, los bares, restaurantes, incluso las tiendas, pues, todos generan en esta época del año y, gracias a Dios, mucha más basura de lo que generan habitualmente. Y los contenedores soterrados, al tener una abertura muy pequeñita, pues, decían que les costaba mucho trabajo, que tardaban mucho tiempo. A veces se lo encontraban en la parte de arriba como obstruida. Entonces, nos pidieron que a ver si podíamos hacer algún tipo de gestión con Argisa para solucionar este tema. Efectivamente, Argisa también estaba intentando dar solución a este tema y ahora nos han pedido colaboración también a la hora de difundir el hecho de que han cambiado toda la cerradura de la parte trasera de los contenedores soterrados de forma que se puede abrir y pueden introducir la basura de una forma mucho más cómoda que a través de la abertura que tienen por delante estos contenedores. Sobre todo nos piden ayuda a la hora de que la gente, hombre, si viene un restaurante con una bolsa grande que va a meter y no le cabe por ahí, lo normal es que si el contenedor de superficie que se mantienen, porque en verano es necesario mantenerlo, también está lleno, pues, se queda por fuera, se queda bastante mal y nos pedían la colaboración que difundiéramos la posibilidad de que adquirieran una llave. También para facilitar el vertido del vidrio, a petición de Apimeta, Argisa ha empezado a instalar contenedores como este, dotados de un sistema especial para el vaciado del cristal. Se utiliza con un cubo especial que permite depositar en un solo gesto numerosos envases. El empresariado interesado en utilizarlo puede dirigirse a Apimeta, con sede en el Centro de Desarrollo Empresarial, para disponer de los cubos especiales que precisan el manejo de este contenedor. Y lo hace de una manera mucho más fácil y así se evita que la basura se quede fuera por olores, por mala imagen, que es lo que tratamos de evitar en esta época, que queremos dar una imagen de un pueblo limpio y sin la basura tan fea que esté fuera de los contenedores soterrados, que para eso se hicieron, por otro lado. Claro, entonces, aquellos que puedan estar interesados... Los que están interesados pueden adquirir esta llave en la ferretería La Nueva, que ya tienen la llave para hacer las copias, y esa única llave, que no es muy cara, puede ser alrededor de unos dos euros, básicamente. Los que son asociados a Apimeta tienen un descuento en la llave. Entonces, pues, lo puede adquirir cualquiera y ya puede abrir por detrás. Y, hombre, respetando el que sea de vidrio para echar el vidrio, el de basura orgánica, el de envase, para poder hacer un vertido mucho más cómodo. También, por otro lado, se nos pidió, porque también se quejaban mucho, sobre todo los de los bares de copa, los de los ocio nocturno, de también la dificultad que existe en meter... Por último, Apimeta ha apelado al papel de todos, instituciones públicas y privadas y ciudadanos en general, para cuidar la imagen de tarifa, un reto que empieza, dicen, por tratar de ensuciar lo menos posible. ¡Gracias!